...Rafael Araya Marri, que es el presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, que tenemos acá con nosotros para entrevistarlo. Un placer, Rafael, ¿cómo estás? Rosana, siempre es un gusto saludarte a ti y a Beto, por supuesto, un gran abrazo a Beto. Y saludar a todo el piso, por supuesto. Bien, bien y agradecido por esta entrevista, compañera. ¿Cómo estás, Rafa, querido? Te mando un abrazo grandote, es un placer escucharte. Y lo mismo digo, Beto, querido, un gran abrazo para ti. Buenas tardes. Y nos debemos un café, ¿eh? Unos cuatro, ya me debes como cuatro a esta altura. Deudas, deudas pendientes. Teníamos muchas ganas de escucharte, y más en este contexto, y por eso lo llamamos a Beto, que es el que más sabe del tema, y también Pancho, por supuesto, como para poder hacerte la nota correctamente y que te pregunte, Beto, un poco cómo es el tema. Bueno, saludo a Pancho también, de paso, que no sabía que estaba ahí. Me acaba de llegar un mail, no, un mail mail, un video de unos estadounidenses que están, judíos que están en contra del sionismo, donde dice que todo esto fue armado e impulsado con Israel, porque frente a la franja de Gaza, que es territorio palestino, se encontró uno de los mayores pozos gasíferos que puede tener en este momento Israel. Y la única manera que Israel se apropie de eso, como hizo Estados Unidos con los pozos petroleros de Siria, es aniquilar a todo lo que tenga que ver con la franja de Gaza. Decime si es así o no. Mira, hay mucho de eso. Es decir, esto quedó claro cuando Netanyahu concurrió a la Asamblea General de la ONU y mostrando un mapa que partía desde el mundo árabe, incluso más allá, cruzaba todo el territorio y desembocaba en el mar Mediterráneo a la altura de Israel, abarcando, por supuesto, esa es una vieja disputa donde Israel, por supuesto, quiere quedarse con todo el gas palestino, más aún ante la perspectiva. De que ante la no compra de gas ruso por parte de Europa, Israel puede transformarse en un gran proveedor de este producto para reemplazar el gas ruso que Rusia no va a entregar a Europa tampoco, aunque se lo pillan ahora, y transformarse en el gran proveedor. De hecho, la British Gas está explorando para Israel en la región e Israel incluso ha tenido conflictos serios con el Líbano porque se puso a construir torres de exploración de gas en aguas territoriales libanesas, cuando aún no estaba demarcada definitivamente la línea marítima fronteriza entre Israel y el Líbano. Entonces eso finalmente se zanjó con la intermediación de los Estados Unidos y Israel ha instalado su torre en los lugares adecuados, pero lo de Gaza es mucho más gris porque Palestina, tú sabes, no tiene control objetivo sobre su mar territorial e incluso a los pescadores palestinos que saben agarrarse el sustento todos los días, no se les permite acercarse a las 12 millas náuticas, sino como mucho a 6 millas náuticas, con el agravante que desde ahí a la línea de costa son aguas absolutamente contaminadas por la destrucción de las plantas recicladoras de aguas cernidas y ahí van a parar los residuos cloacales directamente. Entonces lo que pescan también son productos contaminados, es un drama, pero sí, en lo que tú dices, es que parte de la motivación de desatar esta masacre, este genocidio de la Franja de Gaza, es desocupar la Franja de Gaza, de hecho la intención de Israel manifiesta es que los habitantes de Gaza se vayan a la península del Sinaí en Egipto y expulsar posteriormente a los habitantes de Cisjordania hacia el territorio jordano. Sí, esto es un proyecto a muy largo plazo, avalado totalmente por Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no es cierto? Y también tiene que ver con el ataque de Israel a los puertos de Siria, y vos te acordás hace unos años atrás... Bueno, los puertos de Siria y a la explosión del Líbano, del puerto del Líbano, por supuesto. Del Líbano, del puerto libanés. Es todo parte del proyecto, es todo parte del proyecto. Sí. Es todo parte del proyecto a largo plazo. Lo único que detiene ante Siria es la presencia de parte de la flota de mar rusas del Mediterráneo, que está radicada en el puerto de Tartus, en Siria. Entonces, ese también es el interés de Israel de seguir asusando la guerra interna en Siria, con los grupos de ISIS, con todos los grupos fundamentalistas, que combaten al gobierno del presidente Bachar Al-Assad, que dignamente ha defendido su territorio de la agresión externa, y donde Estados Unidos hoy tiene seis bases militares, sin haber sido invitados jamás a participar de la fiesta, ¿no? Ellos van donde pueden hacer negocios, y de hecho se roban todo el petróleo de la provincia de Deir el Sur y de Hazaka, y lo transportan por enormes caravanas hacia el territorio iraquí, donde es comercializado, e incluso lo llevan a la parte sur de Turquía, donde cargan barcos israelíes, concluido. Así es, así es. Y también yo creo que a esto está muy buena la jugada de Rusia y China de lograr alianzas entre Irán, Irak, Arabia Saudita, el Líbano, todo esto para frenar toda esta actitud de apoderarse todos los recursos naturales del Medio Oriente, ¿no? Que es una jugada muy inteligente de Rusia y China. Sobre todo lo que significó la mediación de China para lograr el restablecimiento de las relaciones con la República Islámica de Irán, lo cual desarmó gran parte de la jugada norteamericana en la región de seguir pidiendo rebaja en el precio del gas y un aumento de la producción a la que el trícipe heredero saudita, Mohammed Bin Salva, se negó terminantemente. Y de hecho, cuando fue hace 10 días atrás el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, a reunirse con el trícipe saudita, llegó a las 9 de la noche, el trícipe no lo recibió, lo recibió a la mañana siguiente a las 8 de la mañana como un gesto de protesta y antes de saludarlo le dijo paren el bombardeo en Gaza. Porque está también la advertencia seria de Qatar, está la advertencia seria de Qatar de suspender el suministro de gas a todos los países aliados de Israel que han proclamado como Francia, como Gran Bretaña, como Alemania, que han proclamado su adhesión total a las políticas del Estado de Israel y dice van a pagar el gas más caro de sus vidas. Exacto. Entonces, ellos quieren saber dónde se colocan, ¿no? Claro, y también tené en cuenta vos que Yemen ha entrado de lleno con los buties bombardeando a Israel con misiles, con aviones no tripulados y todo lo demás. O sea que esto se está ampliando a una manera increíble. Ya no es solo un ataque de Hamas. No, e inclusive el líder de Hezbollah en el Líbano va a salir mañana en una conferencia de prensa poniéndole un límite a lo que está haciendo Israel y Estados Unidos en la región. Y guardan porque Hezbollah no es jamás, ¿eh? Hay una expectativa mundial, te diría, por las declaraciones que va a hacer mañana Hassan Nasrallah del sur del Líbano. Porque es un actor clave en la región y no es improbable que resuelvan intervenir de manera más directa en el conflicto. Claro, y vos no te olvides, Rafa, querido, vos no te olvides que tanto Hamas como Hezbollah vienen de la experiencia de la lucha en Siria contra el ISIS. O sea que no estás hablando de guerrilleros improvisados, estás hablando de tipos que están súper preparados para la guerra. Claro, aunque convengamos que los orígenes, incluso religiosos de ambos, son diferentes, ¿no? Sí. Porque jamás, jamás... Déjame terminar la idea, Beto, por favor, porque esto es importante que la gente lo sepa. Jamás es un grupo, una organización, organización que responde a la hermandad musulmana, donde tiene su mayor fuerza en este minuto en Egipto, en la clandestinidad. Porque recordemos que el presidente Abd al-Fatah al-Sisi, el general, derrocó al gobierno del presidente Mursi, que era un religioso, digamos, un hombre sumamente religioso, y que representaba a la hermandad musulmana en la presidencia de Egipto, y fue derrocado por este golpe militar, encarcelado, además falleció hace unos tres o cuatro años, y ellos son los que han tenido el principal respaldo para jamás junto con Turquía y junto con Qatar. Entonces son los tres ejes en los cuales se apoya, sobre todo la parte financiera de jamás y la alianza más sólida que ellos tienen en el exterior, digamos, e Irán, en solidaridad con Palestina, con la franja de gas en particular en este momento, por supuesto, y con la incidencia que tiene sobre la decisión para que Hezbollah tenga la gran posibilidad de derrotar en el terreno al ejército de Israel. Vamos a esperar a ver qué dice, estamos todos expectantes de todo, respecto a lo que va a decir Hassan Rassolá, más fuerte del día de mañana, porque eso va a ser un factor clave, digamos, para ver qué rumbo sigue este enfrentamiento, ¿no? Rafa, retrocediendo un poco a lo que fue el ataque del 7 de jamás, ¿para vos fue una falla de inteligencia israelí o ya sabían que había movimientos de jamás en lo que es la frontera? Mira, mi percepción personal es que los dejaron venir para justificar todo lo que está sucediendo ahora. El gente de la inteligencia egipcia, el, 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 déjame... Al Mossad, Hilar, la inteligencia egipcia, general, gente de la inteligencia egipcia, llama al primer ministro Netanyahu Netanyahu, va a decirle que se está preparando una gran cooperación desde la franja de Gaza a lo que Netanyahu le dice, no se preocupe, todo lo que pueda surgir como asunto conflictivo está controlado, inclusive si llegaron a provenir de la franja de Gaza. Y tres días antes, el Mossad, que tiene un grave enfrentamiento con Netanyahu, al igual que el generalato israelí, le advierte de nuevo y Netanyahu lo soslaya. Amén de eso, licencian a 800 soldados que rodeaban la franja de Gaza en distintos puestos militares y los mandan a celebrar la fiesta religiosa de Sukkot a la Cisjordania, a los cuarteles que están en, a las unidades militares que están en Cisjordania al lado de los, de las, de las colonias israelíes y queda desguarnecido, te diría, en un 75% la defensa militar el territorio al que ingresa jamás. Porque esa reja que rodea la franja de Gaza, ya lo dijo un general israelí, no se puede posar un pajarito encima sin que salte todo el sistema de alarmas. Alarmas, unza rojo, ultravioleta, todo lo que se te ocurra en materia de alarma estaba colocado en esa, en esa, en esa reja. Entraron como, como una, como una tomadora, después de un asentamiento sacaron dos, dos palas mecánicas, dos de estas máquinas bulldozers, derribaron el cerco y entraron más de mil quinientos combatientes de jamás, ¿no? Entonces, y lo otro extraño es que la presencia del ejército israelí recién se hizo efectiva cinco horas después de comenzado el enfrentamiento. Entonces, después de que ingresara la milicia de jamás. Entonces, hay un dejar hacer, hay un, un propósito que es precisamente lo que está aconteciendo ahora por dos motivos que Beto lo mencionó claramente. Que es vaciar la franja de Gaza de población palestina, por un lado, para permitir y coherente con eso poder permitir desde allí la concreción del proyecto del robo del gas y llevar ese gas a Europa. Pero, se han encontrado con la decisión firme de Egipto que ha decidido poner a sus propias tropas en estado de alerta porque le van a negar esa posibilidad y no van a permitir, digamos, que esos dos millones de palestinos sean desplazados de sus hogares y de sus propiedades. Entonces, en la medida que esto se alarga en el transcurso de los días, quien pierde en realidad es el Estado de Israel porque ustedes han visto tanto como yo la repercusión que esto ha tenido en el mundo, lo que ha sido Londres, lo que ha sido Nueva York, lo que ha sido Berlín, lo que ha sido Francia, países donde además se prohibieron las manifestaciones pro-Palestina y la exhibición de la bandera palestina. En Francia las marcas fueron duramente reprimidas pero reunieron más de 400.000 personas en París donde la incidencia de la comunidad judía es tremendamente fuerte sobre el gobierno francés. Entonces, una de las advertencias que hizo Biden para que Israel retrasara o suspendiera el ingreso a Gaza es porque han visto que los pueblos que las organizaciones han salido a las calles y dijo esto se va a traducir más tarde en el voto de esos ciudadanos porque no son sus dirigentes. Exacto. Sí. Es un peligro político para decir. Lo que me está gustando es, bueno, el caso de Bolivia es especial porque rompió relaciones pero Marruecos retiró al embajador Israel y no sabía de Marruecos también retiró también retiró al embajador de Israel Jordania Jordania y y salió salió un un palestino diciendo a ver, vamos a ser claros las cosas nosotros cuando acá antes del 40 de la década del 40 del siglo pasado vivíamos y convivíamos pacíficamente con Israel a los judíos los exterminó occidente no el mundo árabe el mundo árabe los exterminó occidente y los platos rotos los pagó el pueblo palestino exacto exacto y sabe que y pagan los palestinos o el pueblo árabe los platos rotos de las cagadas de occidente eso es lo que le están diciendo así es exactamente yo creo que que la respuesta no se la esperaban a nivel popular eh aprovecho de pasar el aviso de la marcha nuestra mañana la manifestación nuestra en la plaza de los dos congresos a las 16 horas donde por supuesto invitamos a todos a acompañarnos se va a leer una declaración conjunta y esto va a ser presidido por Adolfo Pérez Esquivel que es uno de los convocantes ¿no? junto a los organismos de derechos humanos básicamente entonces esta es la situación más o menos además que es tan dinámica que lo que estamos conversando en este minuto o gran parte de lo que estamos conversando en este minuto dentro de una hora va a ser caduco porque habrán aumentado los bombardeos habrán aumentado las víctimas que haya 3.200 niños muertos que habla realmente de la de la de la dimensión de la crueldad y la falta absoluta de empatía del ejército sionista del estado sionista en realidad con un primer ministro al que por todas partes en estos días en Israel están pidiendo la renuncia y los principales analistas israelíes dicen que Netanyahu va a saltar del gobierno el día que se dispare el último tiro en el enfrentamiento de la Franja de Gaza es decir esto fue también Beto otra de las causas que por las que Netanyahu permitió que esto se produjera es porque semana a semana y a lo largo de 30 semanas frente a su casa se reunían 100 200 300 mil personas a exigir su renuncia por meter mano en la cuestión del poder judicial y porque además está a punto de ir preso por 4 casos de corrupción que son los que quedaron digamos como firmes y con eso eso significa el fin de su carrera política él pensó que con esto digamos iba a saltar en popularidad y en aceptación en Israel iba a estar de nuevo en la cima muy por el contrario por la presión de los familiares de los rehenes que tiene que tiene jamás se están reuniendo de nuevo enormes cantidades de gente que le están exigiendo la renuncia directamente y hoy salió Liberman entre otros también a decir que no es apto para estar a la cabeza del gobierno israelí que no es el momento de que renuncie hoy pero que es el próximo paso a seguir no se dio también parte de lo que es la política israelí un leve crecimiento de los partidos de origen árabe y también es por eso que intentan cada vez minorizar más a todo lo que es la cuestión palestino y árabe porque han tenido un crecimiento yo en las elecciones vi en que las elecciones pospandémicas sacaron un 12% 100.000 votos sacaron los partidos exactamente y que no no son solo los partidos árabes sino que lo que se llama la lista conjunta que está formado por parlamentarios israelíes del partido comunista básicamente más los partidos árabes ¿no? entonces eso significa tener una voz potente en el congreso israelí en el Knesset y fijar posición y realmente la actitud de los propios de estos propios diputados israelíes ha sido de condena absoluta a la a la campaña de limpieza étnica y a las masacres que se están produciendo en la flanja de gas y tienen un vocero en particular que es el diputado Ofer Cacif que además es un gran amigo eh eh que está todos los días todos los días sacando declaraciones sacando notas sacando columnas reescribiendo las redes sociales y que y que se ha transformado en un faro digamos para quienes en Israel se oponen terminantemente a lo que está aconteciendo en la flanja de gas ¿no? si ¿sabes que me hace acordar esto Rafa? a ver vos también me vas a dar la razón en esta en el 82 cuando la guerra de Malvinas que venía tan mal el gobierno de los militares que hicieron la guerra de Malvinas para ver si reposicionaban este trató de hacer lo mismo y me estaba acordando me estaba acordando haciendo un poco de historia que yo siempre se los digo a los chicos que cuando empezó la guerra cubana estadounidense española fue porque Estados Unidos dijo que le habían atacado un barco en un puerto de La Habana un barco en un puerto ¿te acordás? y después la guerra de Vietnam que Estados Unidos se involucró porque dijo que Vietnam del Norte le había atacado de vuelta un barco de guerra de Estados Unidos en el puerto y después viene la torre gemela y después viene la torre gemela después viene la embajada de Israel acá después viene la AMIA ¿sí? generan absolutamente todo para justificar la represión bueno viene también acuérdate la invasión a Irak las famosas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein ¿no? de armas de destrucción masiva eso es una una política norteamericana eso es una política norteamericana de antes de empezar una 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 operación militar de la envergadura o una invasión ellos están un mes dos meses machacando en un proceso permanente de demonización de aquel que va a ser su próxima víctima ¿no? acuérdense claro tal cual tal cual y ese yo creo que ahí radica gran parte del triunfo de esta tanto Israel como de Estados Unidos con el manejo de los grandes medios de comunicación afortunadamente en la franja de Gaza hoy están presentes la agencia Reuters que tiene corresponsalía y que transmite desde la franja está CNN en español que bueno transmiten desde su lado por supuesto pero sabemos por lo menos que están en el terreno está Yacira y está el Mayadín entonces Rusia-Tubey no sé si está en la franja misma pero pero hay medios allá entonces cuando cuando se escucha estos vociferantes y personeros de de la extrema derecha argentina del canal del señor Macri haciendo siguen colocando a Israel como la víctima impolucida quieren transmitir que el conflicto palestino-israelí empezó el 7 de octubre que de ahí para atrás no pasaba nada y es histórico claro entonces hoy digamos aprovechándose de todos los acontecimientos que están sucediendo en la franja de Gaza 24 horas al día también están asesinando gente en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania de lo que es la ribera occidental y el Jerusalén oriental entonces usan esto para tapar lo otro pero el ministro Ben Grimm el jefe el ministro de seguridad ha entregado en 6 días 30.000 armas entre pistolas y fusiles de asalto a los colonos israelíes que están haciendo verdaderas masacres en Hebrón en Al-Jalil como como Yerim Yerim y en otros y en otros en otras ciudades palestinas ¿no? entonces ¿en los asentamientos? van claro por supuesto son colonos que viven en los asentamientos todos ilegales según la la ley internacional ¿no? sí entonces esto está tapando lo otro que es que es un drama absolutamente tremendo del que no se habla ¿cómo reaccionó Chile Rafa? porque hay un club como palestino y yo había escuchado que Chile es la mayor o sea la mayor diáspora palestina fuera de misma de palestina sí fuera de Medio Oriente en realidad todo Medio Oriente es la la comunidad más grande del mundo ¿no? que tiene alrededor de 400.000 palestinos y su descendiente de Chile ¿no? ellos están haciendo una actividad importante a nivel han hecho encuentros culturales han bueno declaraciones han ido al Congreso Nacional y todo esto además de la posición personal que históricamente tuvo el presidente Boric desde que era diputado respecto de lo que es el Estado de Israel decidió finalmente convocar al embajador de Chile en Tel Aviv en señal de protesta por el asesinato de niños y por el genocido que se está produciendo en la Franja de Gaza igual igual que ha hecho Bolivia fue más allá rompió relaciones nuevamente porque recordemos que Evo Morales en la ofensiva israelí del año 2014 contra la Franja de Gaza no sólo había roto relaciones idromáticas sino que había expulsado al embajador israelí en la paz y lo otro que también nos marca un camino que han sacado la dignidad la han puesto de pie en América Latina es el presidente Gustavo Petro que no sólo ha retirado su embajador sino que dijo en un momento si tenemos que romper relaciones con Israel lo vamos a hacer o sea lanzó una clara advertencia sobre las consecuencias que va a traer para las relaciones entre Israel y Colombia la prosecución de este genocidio que está aconteciendo en la Franja de Gaza si una islamofobia están teniendo una islamofobia terrible o sea ellos escudan en el antisemitismo y ellos están haciendo todo o sea están haciendo lo que lo que supuestamente le inculcan a los demás cuando cuando hablan el tema palestino con otra visión claro bueno ellos utilizan en extremo el término terrorismo y están impulsando una campaña de arabofobia y islamofobia que es brutal cuando en realidad el concepto de terrorismo quien primero aplica es el ejército británico en la guerra de independencia de los Estados Unidos empezaron a llamar terroristas a los campesinos norteamericanos que luchaban a los civiles que luchaban porque no tenían uniforme entonces fue el primer calificativo del que se tiene registro en la historia casualmente en Estados Unidos y usado por los ingleses pero tenemos que considerar también que el concepto de terrorismo lo usan los factores de poder internacional de manera indiscriminada para todo aquello que para ellos significa una amenaza pero hay una hay una lectura muy una anécdota muy linda para posicionar el término terrorismo que es cuando a un alto comandante de la guerrilla del Frente Nacional de Liberación de Argelia lo captura el ejército colonial francés y lo somete a un tribunal militar acusado de terrorismo precisamente entonces este combatiente le dice señor juez deme usted su tanque y su avión yo le doy mi fusil y su bomba así yo me transformo en un noble y respetable militar y usted en un asqueroso terrorista es decir como el hecho de que provenga de los estados parece que los estados están libres de ser designados terroristas pero lo que Israel aplica hoy es terrorismo de estado ni más ni menos porque ellos son responsables por el bienestar y la sobrevivencia de la población palestina por el cuarto convenio de Ginebra claro claro ¿sabes qué me estaba acordando yo? que con el criterio ese de estado terrorista que le aplican a la resistencia palestina ahí está repetí Beto porque se cortó esa frase que le aplican a la resistencia palestina y ahí se te sigue escuchando Rafa porque se cortó a ver ahora sí ahora sí yo te decía Rafa y con ese criterio de terroristas que aplica occidente a los a los a los árabes palestinos a ver si se aplicara como algo retroactivo a la historia desde Simón Bolívar a Güeme a San Martín a Tupac Amaru todos son terroristas sí claro por supuesto según los parámetros de ellos ¿no? claro todos fueron terroristas pero lucharon por la independencia de sus países ¿cómo se le ocurre a estos terroristas argentinos tirarle aceite hirviendo a los civilizados ingleses que todavía en Buenos Aires? exacto exacto yo te quería preguntar Rafa para ir cerrando la nota que te quitamos un montón de tiempo al final no es un placer cuál es la cuál es la situación humanitaria hoy ¿no? en la franja de Gaza mira es desastrosa porque por tercera vez han bombardeado el campo de refugiados de Jabalilla en la franja de Gaza y han bombardeado con fósforo blanco nuevamente una escuela de la ONU entonces sigue el éxodo desde el norte hacia el sur aunque hay muchos palestinos que han tomado la decisión de permanecer en el norte de la franja de Gaza diciendo que no van a abandonar ni su tierra ni sus hogares entonces las situaciones de carencia absoluta es decir se está haciendo cirugía sin anestesia se están amputando miembros sin anestesia y la situación sobre todo con la niñez es dramática es dramática porque no tienen realidad donde esconderse ellos no tienen refugios antiaéreos en la franja de Gaza como tienen los israelíes en sus asentamientos y en sus localidades en sus ciudades en Israel para protegerse entonces no tienen donde ir no tienen donde ir no tienen donde esconderse no tienen un subterráneo nada nada entonces están ahí a merced rogándole a Dios que la bomba no caiga donde están ellos entonces ¿a dónde concurren? a las iglesias a las escuelas el otro día ustedes saben que en Gaza hay una única iglesia católica que además la dirige un cura argentino que muchas veces la han entrevistado y el otro día bombardearon a una cuadra de esta iglesia ¿no? y está la afirmación de que ellos están en misa cuando empiezan a caerse las cosas que están colgadas en las paredes a remecerse todo porque realmente no se detienen ante nada la iglesia ortodoxa de la ciudad de Gaza la hicieron bolsa cuando había más de 1500 personas refugiadas en los alrededores con carpas inclusive se dio lo mismo y lo bombardearon entonces de ahí por ejemplo que hoy recién hoy el Papa Francisco sacó una declaración bastante dura pidiendo por que permitan llegar la ayuda humanitaria y pidiendo un césar fuego inmediato para que pueda llegar socorro a los civiles que están absolutamente indecciosos y desprotegidos esa es la situación hoy Rosana Rafa te agradecemos muchísimo tu tiempo acá Beto te quiere decir una más Rafa cruzamos los dedos para lo que diga el líder del Jebolá mañana porque eso va a ser un antes y un después si pienso exactamente lo mismo yo Beto Pancho y querida Rosana yo les mando un gran abrazo les agradezco el espacio y estoy a disposición cuando ustedes lo requieran con todo el cariño más adelante por favor Rafa la convocatoria para mañana la convocatoria para mañana es a las 16 horas en la plaza del congreso ahí nos vamos a reunir para manifestarnos en defensa de palestina así que yo voy a estar para darte un abrazo fantástico y para invitarme a un café o dos cuando menos ya hay muchas deudas pendientes nachos cafés demasiadas demasiadas deudas como decía mi padre nadie se ha hecho pobre ofreciendo así que te agradecemos te agradecemos mucho tu participación en Pateando Barrios Rafa te queremos mucho y te mandamos un abrazo enorme yo también hasta pronto hasta pronto Rosana chao gracias pasó por Pateando Barrios el compañero Rafael Araya Mahri que es el presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe explicándonos un poquito la verdad que podríamos mandar el audio a los canales de propiedad de Mauricio para que se desasnen un poco y empiecen a entender un poquito más el tema y no hablar sin saber no no todo lo que todo lo que dicen todo lo opuesto todo lo que dicen no son antisemitas todos son antisemitas son todos terroristas claro así que bueno no tienen otra logística realmente un placer un placer escucharlo a Rafael Araya Mahri tenerlo con nosotros cada vez que lo convocamos y que nos explica y bueno la ayuda de Beto hoy y Pancho que saben un montón del tema y es una causa histórica también o sea es una bandera histórica del Partido Milés por eso es muy importante traerlo al al programa de la Federación Tierra Vivienda y del Partido Milés y también un poco militante del Partido Milés Rafa internacionalmente seguro seguro así que bueno siendo 16.31 vamos a la última tanda del programa y nos queda media horita nada más ¿sí? Radio Rebelde AM740 la radio de todos de Zurda de Zurda la trinchera de ideas del Partido Comunista Congreso Extraordinario con la conducción de Luciana Revas Luciana Perlo Pereira y Federico Flumini de Zurda todos los viernes de 17 a 18 por Radio Rebelde AM740 A Redoblar todos los lunes de 22 a 24 el programa de la agrupación Populismo K Idea y Conducción Santiago Alibruyú Producción General Aniceto Yrigoyen y Santiago Alibruyú A Redoblar A Redoblar A Redoblar A Redoblar Muchachos esta noche A Redoblar todos los lunes de 22 a 24 los jueves a las 7 de la tarde Rebeldes por Malvinas un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino Rebeldes por Malvinas jueves de 19 a 21 para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera los jueves a las 17 horas la voz de los colimbas una mirada crítica a lo que sucedía en el servicio militar obligatorio reclamos sociales derechos humanos y algo de política con Gustavo Capra y Ricardo Riggi los jueves de 17 a 19 la voz de los colimbas que las niñas niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos ante cualquier situación de maltrato llamar a la línea 102 la línea de las chicas y los chicos CNAF Ministerio de Desarrollo Social Argentina Presidencia Radio Rebelde en Instagram nos buscas como Radio Rebelde 740 y conectas con toda nuestra programación ahora también en Instagram seguimos el Pateando Barrios otra vez seguimos el Pateando Barrios y seguimos en nuestro Pateando Barrios del día 2 de noviembre de 2023 reitero tenemos Albitelton soplando en la nuca tuvimos una nota espectacular realmente bueno te felicito Pancho por tus intervenciones igual que le agradecemos a Beto habernos acompañado en esta nota que era muy importante y que ustedes dos son los que saben mucho el tema así que que lo estudian que lo leen que están permanentemente actualizados me parecía importante que participaran los dos y por eso me puse un poco al costado y pregunté lo que lo que quería preguntar que era la situación humanitaria hoy que me parece terrible terrible lo que está pasando y la desinformación ¿no es cierto? todos estos medios hegemónicos tirando a mierda y tirando a mierda y tirando a mierda y no entendiendo que a ver que Israel no tenía territorio antes del 48 compañero vamos a decir las cosas como son y cada vez se expanden más y bueno todo ese territorio es de los palestinos no